¿Cansado de no tener donde recargar tu tarjeta ECOBUS? Con el nuevo sistema móvil de recarga, solo necesitas contar con saldo en tu celular Envía el número de folio de tu tarjeta, seguido de la cantidad que deseas abonar al 3333 Sigue en movimiento con tu tarjeta recargable ECOBUS Dirección de Autotransporte